Bueno, saben ustedes que el gobierno va a aportar dinero a algunas empresas para pagar los sueldos de personas jóvenes. Esto es parte de un proyecto del gobierno nacional. En la ciudad de Buenos Aires, alrededor de 40.000 jóvenes entre 18 y 24 años están desocupados. Por eso, el gobierno porteño decidió cubrir parte del sueldo a las empresas que los contraten. ¿Qué empresas podrán anotarse? Todas las que tengan domicilio en capital y sean de cualquier rubro. Se priorizará a las pymes y en todos los casos el aporte se hará para los contratos formales. ¿Cómo será el subsidio? El gobierno pagará el 100% durante los primeros seis meses y el 50% hasta el año. Las empresas deberán pagar la diferencia entre el subsidio y el sueldo y los aportes y contribuciones. Según el INDEC, la tasa de desocupación en la ciudad de Buenos Aires es de 7,2%. Sin embargo, si se tuviera en cuenta solo a los trabajadores formales, la desocupación sería aún mayor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!